Esto lo que la pone cachonda Mananude sin que se lo pida yo No hay tabú es magia como dinamo Cuando, cuando, cuando la prendo piroma no, no Y no puede pararlo cuando suene na Siegrinana, Siegrinana, nanana, nanana, Siegrinana, Siegrinana, nanana, Siegrinana, nanana, Siegrinana, Siegrinana, Esto lo que la pone cachonda Sigrinana, tan tan, nananana Sigrinana, Sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, a todo lo que la pone cachonda. Tiro slackness porque quiero magnes, tenerte desnuda, tumbada en las nubes. Solo tengo recuerdos constantes de que te lo metí largo y duro como un lunes. Manda nudes sin que se lo pida yo. No hay tabú, es magia como dinamí. Cuando la prendo, piro mano. Y no puede pararlo cuando suena. Sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, a todo lo que la pone cachonda. Sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, sigri nananana, a todo lo que la pone cachonda. Dignotiza como se desliza, suave como blizzan y pizza, parece que nada improvisa, le sale. Guaynaste al piso, guaynane God DS, porque este es el ritmo que te da el calentón. Guaynaste al piso, guaynane God DS. Y no puede pararlo cuando suena, Sigri nananana, sigri nananana, si rider nananana, sigri nananana, sigri nananana, a todo lo que la pone cachonda. Sigri nanan, nananana, sigri nananana, Sigrina, na-na-na-na-na-na-na Alto lo calabón a cachondas Tiro slagnes porque quiero magnés Tenerte desnuda tumbada en las nubes Solo tengo recuerdos constantes Cada una pete, cada una pete Banda nude sin que se lo pida yo No hay tabú es magia como dinamón Cuando la prendo quiero mano Y no puede pararlo cuando suena Sigrina, na-na-na-na-na Sigrina, na-na-na-na-na Chigri nana, chigri nananana, ato lo que la boneca chumba Chigri nanananana, chigri nananana, chigri nananana, chigri nanananana, chigri nananana Ato lo que la boneca chumba Ay, guachan voyo, gran castailin, de menos amo, ay, Bogotá, Madrid, ah Chigri nananana, 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 chigri nananana